A ver, pero tú eres David Montemayor. David Montemayor de La Brabata. La Brabata. Oye, ¿y tocas seguido o cómo está el rollo? Antes de... antes sí. Sí. Ahorita ya me dedico más a la entrevista. Antes me dedicaba al grupo norteño, al Farra Farra. Pero ya ahorita, ahorita, lo que más me dedico es a la entrevista. Debido a que ha funcionado. Y si le arrastras al... claro, pues aquí tengo las maestras. ¿También se va a tocar bajo sexto? A ver... Chácalo, güey. ¿Ahí está? Esto es bajo quinto. Bajo quinto. No le sé mucho. No, no puedo. Yesterday... Ah, no. Ahí va. Ahí va. No lo vas a creer. Pero te extraño. Ah, yo voy para... Pero te extraño. No, yo sí la canto arriba. No, no vas a creer. Pero mejor te extraño. Son los mismos que me hacen siempre, güey. Mira, mira. ¿Cuál es? El gallito competón. Esta es la que me... Ahí es tu competón. Oye... ¿Está bueno el quinto ese, oye? Sí. No sé si tocar es así. Ahora qué chido le tocas. Sí, 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 se toca. Oye, pues de vez en cuando ahí yo produzco algunas cosas, a ver si me echas la mano ahí. Gente conmigo. Échale. Vámonos, gracias. Perfecto. Vamos a hacer la entrevista. Estoy con Federico Caballero. Sí, sin duda equivocarme. Alias... El Pipiripao. El Pipiripao. La Guayaba, para que no batalle la raza. Tengo muchos apodos. ¿A qué se debe tantos apodos? Pues, no sé. Siempre como que... Que he tenido... No sé si es... Bueno, sí creo que es la bendición de Dios. Ajá. Pero independientemente de eso, creo que es algo de carisma con el público. Porque... Cuando estaba Chavillo, fíjate, me decían huevo. Qué bañado, ¿no? Huevo de cócona. Porque los huevillos de cócona están chavillos y están pecosos. Ok. Yo estaba pecoso. Ok. La Guayaba, ¿por qué? Es blanca, amarillita, pecosita y sabrosa. Yo soy sabroso. ¡Ja, ja, ja! Bueno. Y luego... Camaleón. Camaleón. Porque cambia muy rápido de color. De blanco a rojo. De blanco a rojo. Y toda la vida, ¿no? Y con cualquier cosa, este... A veces por emoción, por pena, etcétera. Por eso hice la canción esa de... Primero fui camaleón. Y luego la guayabita. Después el pipiripao. Y ahora... Papucho. ¡Ja, ja, ja! Fíjate cuántos llevo, cuántos llevo. Ya llevo tres, ¿no? No, llevo, mira. Ah, bueno. Huevito de cócona. Estaba chiquito. La guayaba. Guayaba. Dos. Camaleón. Tres. Papucho. Papucho. Cuatro. Me llama Modesto el papi. Modesto me llamo yo. ¡Ja, ja! Y el otro. Claro que sí. Y pero la verdad que lo que nunca ha fallado es la guayaba y el pipiripao. Esos son de cajón. El pipiripao primero pues porque, tú sabes, soy el compositor de esa canción. No, no más de esa. De miles. De doscientas y cacho canciones de los prebellos. Ah, la gran mayoría. Todas las que grabamos, ¿no? Todas las que grabamos los prebellos. Este, no más hubo una que, le empezó un canal mío y la empezamos a, a sacar. Pues digo, yo la terminé y todo. Pero, pues le di su, su lugar a él. Uh-huh. Él empezó. Y dije, ah, quédate tú con ella. ¿Y cómo crees que se llama? ¿Cómo se llama? Sabor Aguayaba. Ja, ja, ja. Todo tiene que ver con usted. Claro, claro. Perfecto. Eh, primero que quisiera comenzar con su nombre completo, Federico Caballero. Claro que sí. Federico Caballero Chávez. Chávez. ¿No tiene segundo nombre? No. Ok. Tengo segundos apodos, terceros apodos. Hijo de la Guayaba, hijo de su... ¡Ay! Y usted te la dijo. Ja, 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 ja. El señor Caballero, ¿cómo se llamaba su padre? Mi padre, Federico Caballero Lozano. Usted es el, el junior, por así decirlo. Eh, pues... El hijo mayor. Ahora sí que fui como el disco que me regalaste. Vamos a enseñárselo a la raza. Échamelo para acá, por favor, aquí a mis asistentes. Claro que sí, el regalito. Eh, mira, mira, qué chido, eh. Los Playbellos. ¿Ahí está? Ahí me miro, ahí se mira. Ahí se ve usted, eh. Está como este disco. Bien joven. No hay quinto malo. No hay quinto malo. Fue el quinto de la familia. O sea, ¿fue el último? Ah, pues no el último, mira. ¿O fueron más? Fueron más, fueron más, pero... Nuestra familia, este, ha sido muy numerosa. Eh, por la razón, no fue muy numerosa, por la razón de que, eh, mis padres se divorcian. Mi padre se casa, tiene dos, cuatro hijos más. Mi madre se casa, otra vez, dos hijos más. Entonces, y como dijo Cantifla, ya con la ayudita del señor, pues fuimos doce. Ok, familia numerosa. Doce, familia numerosa. Eh, una pregunta, Federico Caballero. ¿Pero su padre a qué se dedicaba? Bueno, él era tablajero, carnicero, para que me entienda la raza. Ok. Porque hay mucha raza que le dicen, tablajero, y no saben. ¿Verdad? Que tenía su carnicería. Su padre es de aquí, de Monterrey. De Monterrey. Sí, bueno, la familia de mi padre y todo, yo no sé si él nació en Monterrey o no, él ya falleció hace unos años, este, pero toda la familia de él, de Marín. De Marín Nuevo León. De Marín, sí. Y por parte de su madre. De mi madre, Montemorelos. Montemorelos, Nuevo León y Marín. Así es. Un saludo para mis primos y familiares allá de Carne Seca, la principal, de los del pariente, que también son familiares. Todos ellos, tengo un chorro de no verlos, pero, este, pues íbamos seguido allá a la casa de mi abuela, en la calle Abasolo. Ajá. Ahí vivía mi abuelita, que también ya falleció, este, hace muchos años, y, pues tengo muchos gratos recuerdos de por allá. Ok. De Montemorelos, de General Terán, de Allende, del Blanquillo, que es Congregación Calles, de Rayones, de Rayones, de todos esos lados. Ok. Y su lado musical, ¿de parte de quién viene? Pues mira, yo no sé, pero cada persona se nos van dando las cosas y para lo que servimos, dijo, y para lo que hacemos. Sí. ¿Verdad? Este, mi padre tocaba un poquito la guitarra, pero te repito, él era tablajero. Ajá. Yo empecé a tocar la guitarra como a los diez años, me fui enseñando. Ajá. Terminé la secundaria 34, y ahí estuve en otra rondaria de la escuela, y siempre me gustó la música, ¿no? No era bueno para las otras materias, pero para todo lo que era artístico, gracias a Dios, pues siempre me ha ido bien. Ok. ¿Siempre le ha gustado la música? Siempre me ha gustado, Dios me ha bendecido mucho con esa tarea profesional. Este, incluso, pues tú sabes, fuimos seis hermanos, los que integramos el grupo al principio, luego pasaron los años, tuvimos mucho éxito, bendito Dios y bendita la gente, y el detalle es de que cuando nos separamos todo el mundo me decía que se me iba a cansar el caballo, porque pues ya teníamos como 22, 23 años trabajando, estoy cumpliendo 49 años en este octubre, y aquí ando todavía. ¿Como si nada? Pues no como si nada, pero muy contento y siempre haciendo lo que me gusta. Ok. ¿Usted qué música le gusta escuchar cuando estaba, bueno, cuando estaba este chavito en la rondalla? ¿Usted qué música le fascinaba en esa época? Pues me ha gustado toda la música siempre. Este, te voy a decir que cuando yo estaba chavito, este, que iba, más bien en la adolescencia, fue cuando salió aquel tema de los humildes, si te podrás ausentar, pero nunca dirás. Ambición. Ambición. Fíjate, tenía yo 12 años, y ya estaba la canción esa. Chicanita. Sí, yo no sé por qué los grupos se quieren hacer los nuevos. Ja, ja, ja. Se están festejando con 34 años y tienen los mismos 50 que yo, ¿por qué les da pena? Sí. Te digo porque el otro día me dio risa. No sé quién se los dio ahí, celebrando sus 34 años de carrera. Tiene 45 mil antes que yo, es más antes de Cristo, puedo decir. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Perdóname Dios, pero sí. No, la pura verdad. Sí, yo no. Entonces, ¿usted oía Ambición sonando en la radio? Yo oía Ambición. Luego, muy jovencito, como a los pocos años, empecé a ir, chaparra de mi amor. Los bravos. Y ya estábamos conformados los plebeyos. Ok. Entonces, este, tocamos bastante tiempo junto con Ramón Ayala. Usted nació en Caño en el 40, ¿y qué? Yo, no, 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 no. ¡Qué pacho! Hace de chicoche, no puedo decir eso, ¿verdad? Este, no, se la bañó. Tráeme el mazo de calajo. Este, fíjate que yo nací en el año del 60. ¿60? Sí. Es que se ve joven. No, soy joven. No me veo, soy joven. ¿Y por qué te digo que soy joven? Porque, Dios me ha bendecido tanto que tengo una salud privilegiada, puedo decirlo así. Así es. Este, a la gente no le gusta que diga esto, pero lo voy a decir. Mira el color de mi piel. ¿Ves alguna falla en mi piel? Al centavo. ¿Por qué? Porque me he cuidado. Cuando la gente no nos cuidamos, lo notas de volada. Lo notas desde la mirada, el color de sus ojos, el color de su piel, etc. Eso no lo digo con crítica para nadie, ¿no? Yo he tenido la bendición que me ha podido cuidar. Y le doy muchas gracias a Dios, que no he tomado ni fumado en toda mi vida. Y nunca le han ofrecido. Infinidad. Me han ofrecido de todo. Me han ofrecido de todo. Y nunca ha probado. Y no ha agarrado nada. Nada. ¿Para qué? ¿Eso viene por parte de sus padres? No, eso yo creo que es los principios y los valores que te inculcan desde chavito. Y dos, cada quien agarra el camino que quiere cuando llegue a esa mayoría de edad, ¿no? Así es. Dicen por ahí que cuando estás limpio, puedes pasar por el soquete y no te lo das, no te ensucias. ¿Verdad? Que en este medio es bien complicado. Claro. Pero yo he tenido la bendición de mantenerme siempre al margen. Te digo que es una bendición porque aparte yo no tolero el cigarro. El olor, ¿verdad? No lo tolero. ¿Y se dedica usted al medio artístico y siempre abundaban en sus épocas que fumaban? Hombre, a veces, hoy ya está más controlado, tú sabes. En los lugares que vas ya no hay tanto humo. Pero antes era. Pero antes entraba así, oh, salía hasta el cabello, todo. Bueno. Pero en nuestro trabajo. No estoy criticando, como dijo Catón. Estoy diciendo nada más. ¿Verdad? Le doy gracias a Dios de que no tomo. Porque con el éxito que tuvimos los prebellos y tantos años de trabajo, a lo mejor esa entrevista no se estuviera realizando. Así es. ¿Por qué? O ya no estaría aquí o estaría bien tronado, mano. Esa es la verdad. Respeto a todo mundo. Aprecio a todos mis compañeros músicos y el que le quiere entrar sus cositas, qué bueno. Lo felicito. Ok. Al principio, algunos de los que andan que no los quiero mencionar porque les debo mucho respeto y mucha admiración. Me invitaban a sus reuniones. Cuando vieron que yo era un perfecto Agua Fiesta, ya no me invitó nadie. ¿Por qué? Pues porque yo no tomo y no fumo y nada de eso. ¿Verdad? Entonces, como que a veces no se sentían bien. Así es. Y digo, bueno, pues eso no tiene nada que ver. Y como yo soy de los que me cuido tanto, que de vez en cuando, algunas veces o algún tiempo, me desvelé por gusto. Pero me desvelé por gusto porque podía dormir muy bien en el día. Claro que sí. Es válido. Y tú sabes que en el trabajo que estamos, este, como cantantes de una agrupación, pues lo que te tienes que cuidar demasiado es tu garganta. Y si tu garganta no descansa, puedes ponerte lo que quieras, inyectarte lo que quieras y no vas a jalar. Jalas, si has descansado tu garganta y por eso, bendito Dios, la mantengo bien. Excelente. ¿Verdad? Mi estimado Federico, ¿hasta qué grado de estudio estuvo entonces secundaria? Yo estuve, fíjate, fíjate cómo está el detalle. Terminé la secundaria. Luego ya desde los 15, 16 años yo daba clases de guitarra. O sea, ¿se hizo maestro de música? Sí, señor. De guitarra. Sí, señor. Y luego, este, pues ya le entré que la mandolina y que el acordeón y que todo. Y ya tenía rondalla de estudiantilas, muy jovencito. Este, y entré también a la escuela de música. ¿Y qué te puedo decir? ¿Qué opinaba su papá y su mamá de la música, de que usted agarrara ese camino? Ay, muchos como lo hacen ahora, mano. Ahora también lo hacen. La música a muchos padres de nosotros les gusta lo que hacemos, pero lo minimizan. Sí. Tú sabes eso, ¿verdad? Es más, no te puedo decir que lo vas a ir a minimizar, lo minimizan en cualquier lado, porque piensan que estamos jugando. Así es. Es una profesión también. Así es. ¿Verdad? Y por eso hay grandes, medianos, excelentes, malos, mediocres. Ya vemos de todo en la música. Pero hay algo importante. La música, no importa qué tanto tocamos. No importa qué tanto transmitimos y qué tanto te sigue la gente. Eso es lo que nos importa. Porque trabajamos para un público, no es así. Así es. Entonces, aquí a veces no es si estás cuadrado, estás descuadrado, si cantas feo, si no cantas feo. Gustándole a la gente, ahí estás y ahí vas a estar. Claro, trabajando. Entonces, ¿usted ya se ganaba un peso con la rondalla y con la escuela de música? Fíjate que, pues sí, gracias a Dios. Tuve muchas rondallas, muchas estudiantinas. Fui maestro el DIF también, el DIF de Nuevo León. Sí. ¿Verdad? Secundarias tuve, ¡uh! Un montón de secundarias. Y bueno, como te digo, pues, ha sido mi vida y es lo que he hecho siempre. Ok. Parte de su infancia, ¿cómo la considera? ¿Es agradable, tranquila? Yo he considerado mi infancia muy feliz, muy agradable, siempre trabajando porque esa fue la escuela de nuestro señor padre. Sobre todo de nuestro padre, ¿verdad? Sí. Este, digo, mi madre, pues, se dedicaba al hogar y a estar pendiente de nosotros, pero mi padre era quien nos traía una chicotiza y órale. Y nos enseñaba a obedecer. Ok. ¿Verdad? Quiere decir, este, él no nos decía las cosas dos veces. Una sola vez. Una sola vez. Y a la primera tenías que hacer el tiro. Ok. ¿Su hermano mayor también agarró la música cuando usted estaba chiquito? No, mira, aquí fuimos entrando de uno por uno. De uno por uno. Ok. De uno por uno, ¿verdad? Este, cosas en las que no quiero andar porque luego nos vamos a profundizar más. Claro que sí. Lo que sí te puedo decir es que fuimos una familia que fuimos acomodándonos de uno por uno hasta que logramos tener un Prebellos con bastante éxito. Lo que sí te puedo decir es que desde la primera semana que nos juntamos empezamos a tocar. Desde la primera semana. No sabíamos tocar. Es más, yo todavía me estoy enseñando. Todavía estoy aprendiendo. Pero ya tuve nuestra primera tocada. Y después de esa tocada, a la otra semana la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, y sigue, 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 sigue. Y así nos fuimos. ¿Y cómo se deciden juntar todos los plebellos? ¿Por qué surge esa inquietud de ustedes, hermanos? ¿Por qué? Porque otro de mis hermanos empezó a tocar también la guitarra, y pues ya éramos dos. Ok. Y luego a mi hermanita le gustó también, y pues órale. Y luego, oye, pues ya tenemos tres, ¿por qué no una batería? Pues échate al otro. Echate al de las tumbas y échate al del güiro. Total éramos seis. Hicimos la machaca, ¿no? Grabamos juntos como treinta discos y hasta ahí. Lo que en aquel tiempo eran discos. ¿La idea de armar un grupo con esencia de qué estilo? ¿Tropical, chicano, norteño? Nosotros no sabíamos qué queríamos. Queríamos tener un grupo, ¿verdad? Queríamos llamarnos, fíjate, los humildes precisamente. Ya estaban los humildes. Entonces le pusimos un nombre que fuera de acuerdo a nuestra idiosincrasia, de acuerdo a nuestro pueblo, de acuerdo a nuestras raíces. Y pues salió la historia. ¿Cómo fue la historia? Los aristócratas, los de arriba, los nobles, los de la media, y los plebeyos, los de abajo. Esos éramos nosotros. Los plebeyos. Ajá. Esos somos todavía. Entonces, ¿el nombre a quién se le ocurrió de ustedes? Hoy tenemos este... Pues ese lo sacamos entre varios. Hoy tenemos un plebeyo renovado, totalmente lo que te puedo decir. Durante veintitantos años... Esto me cambia y cambia elementos, la verdad. No por malos, sino porque cuando ya la gente tiene años, trae otros intereses. Entonces tú sabes que un grupo para mantenerlo es mucha disciplina y mucha responsabilidad. No puede estar jalando por un lado y estar jalando por otro no. O es un solo camino o no lo es. ¿Verdad? Entonces, viendo que plebeyos, pues ya son muchos años. Hace unos años me dije, pues... Voy a renovar a los plebeyos. Y... Se viene la pandemia. Bendición que se vino. Qué bueno que se vino. Porque entonces tuve la oportunidad de conocer gente, conocer jóvenes que traían sueños. Y los empezamos a preparar desde ceros. Y es la agrupación que trae ahorita. Puros jóvenes. Puros jovenazos. El único acá me dijo, tú sabes, soy yo. Pero... El proyecto que está para mi vida es de que... Hace unos años, precisamente, cuando yo decidí eso, cuando me hice la propuesta... Dijo, voy a trabajar nomás diez años más en el escenario. Me quedan noviembre, diciembre y cuatro años más. Eso es lo que pienso estar arriba del escenario. Si Dios me da la oportunidad de cumplirlo, qué bueno. Si me dice que me voy a retirar antes, también qué bueno. Hay que aceptarlo, ¿no? Este... Pero estoy muy contento ahorita con la agrupación que tengo. Puros jovencitos la mayoría. Tengo... Este... Uno o dos que trabajan conmigo. Este... ¿Cuándo? Pero la base, toda la base, son puros jóvenes. Ya estamos ensayando ahorita... Primero fue instrumentos. Hoy estamos ensayando ya voces. Porque si Dios quiere, ya próximamente... Creo que a partir de este que sigue, ¿no? A partir del siguiente... Ya voy a empezar a meter voces frescas. Quiere decir, algún numerito donde cante tu servidor y cante lo otro, pues para no hacerlo de un sopetón así nomás, ¿no? Claro. Y... Ya los ensayos, ya cada quien está cantando. Lo estamos preparando para... Pues para ver a quiénes vamos a ir aventando primero. Ok. ¿Verdad? Traemos... Cinco jóvenes muy talentosos. De catorce años a veinte años. Ok. ¿Verdad? Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Perfecto. Me parece muy buena la propuesta. Yo hace poquito vi que se reactivó... Creo que fue en pandemia que empezaron a hacer duetos, ¿verdad? Allá en el sur. O sea, con varios grupos así famosos. Bueno... Yo no he hecho en forma... Este... Cosas así. Y le voy a decir por qué no lo he hecho. ¿Verdad? Yo he visto que la carrera de alguien... Debe ser como los boxeadores. Sí. Debe de tener cierto peso para estar en ese... Nivel. ¿Verdad? Muchos por ahí... Algunos que para mí los considero buenos. Otros... Aunque me digan que soy hablador... Los considero del montón. Porque... Pues no pasan de lo mismo. ¿Verdad? Le gusta estar nomás en exhibición. Sin tener ninguna otra cosa más. Y yo lo respeto. A veces no me quiere la raza porque soy muy hablador. Si es cierto eso. Pero digo yo... ¿Quién? Júntame tú... Diez grupos de aquí. No digan nombres. Júntame diez. Nuevos. Y no nuevos. Júntame diez. Dime cuál. ¿Quién? Con los veinte números que han grabado me tapan el pipiripau. Es más, no me tapan la vecinita. Menos me van a tapar el pipiripau. No me tapan la abeja miope. ¿Quién? Júntalos. ¿Quién? No digan nombres. No, no. No hay ninguno. No voy a quemar a ninguno. No hay ninguno. Sí, sí, sí. ¿Eh? En su género es el amo y señor... Mi género y no género. Estamos hablando de música. Y de música popular. ¿Sí? A ver, dame diez. Le voy a decir diez. A ver, déjame contarlos. No, dámelos. Dámelos. Yo te voy a hablar de los temas porque también produzco y conozco de eso. Usted con... Pues con Damien me acuerdo que muchos grupos pasaron por ahí norteños. Entonces, amigo, eso... A lo mejor es soberbia. Pero en mí no es soberbia, es seguridad. Nada más. Claro que sí. ¿Verdad? Porque un tema que sigue y sigue y sigue por 38, 39 años, no son palomitas para que siga y siga y siga. Y luego venga el otro y afortunadamente me grabe otro número. Pues es una bendición también. ¿Verdad? Luego te encuentras con que aparte que te gusta la música, volvemos a esos detalles. Si yo tengo un peso, entonces sí me gustaría hacer algo con alguien. Fíjate lo que acabo de decir. Entonces sí, tengo una carrera. Pero no tengo el peso que quisiera para impactar siendo realista. Si soy ilusionista, sí lo tengo. Si soy realista, no lo tengo. Ok. Esa es la diferencia entre haber sido músico de la calle, compañía, promotor, vendedor. Soy soñador como cualquiera, pero soy realista. ¿Sí? ¿De qué tamaño va a estar mi boxeador? ¿Y de qué tamaño estoy yo? ¿Para que esto me pueda funcionar como yo quiero? ¿Grabar por grabar? ¿Para qué grabo por grabar? Ya hice eso. Ya pasé por quererme comer el mundo. Ya no tengo prisa, gracias a Dios. La prisa se me acabó. Ok. ¿Verdad? ¿Ya usted se siente realizado en lo que ha hecho hasta ahorita? Me siento... Pues realizado, pues ya estuve. Pues dime, toqué con todos. ¿Tiene algún pendiente que tengan que hacer? Que diga, esto todavía no lo he hecho, lo tengo que acabar. Siempre va a haber cosas nuevas que hacer. Siempre. Eso nunca se va a terminar. Porque sí. Fíjate, el primero era el astrodome de Houston. Ese era un sueño para todo mundo. Llegó Selena, llegó la mafia, llegué yo. Resulta que el astrodome ya no le llega a lo que él era en la Monterrey. Ok. Sí. O sea, son tiempos diferentes. Más bien los tiempos son los mismos. Lo que cambia son las formas y lo que se hay. El tiempo, las horas del día son las mismas. No se cambian los tiempos, se cambian las formas. Ajá. Y el cómo. Ahorita antes tú veías los bailes, ya lo sabes. En el Aragón, aquí y allá. A nosotros no tuvimos esa oportunidad. Tuvimos que hacer nuestro propio salón. Siempre han sido ustedes independientes. Bueno, te voy a decir una cosa. Nunca pretendía ser un manager. Déjame decirte. Nosotros íbamos a trabajar con Servando Cano. Claro. Un tiempo. ¿Con el monopolio? Sí. No, no, no monopolio. Mira, cuando uno va madurando, vas entendiendo, ¿sí? Es que es la forma para poder. No, no. No, no. Déjame explicarte esto. Mucha gente está equivocada. Está equivocada en este sentido. Lo que te cuesta, lo cuidas. Y si lo haces crecer, ¿quién tiene el derecho? ¿Yo que vengo de abajo y no entiendo todavía este comercio? O al que le ha costado. Hay jerarquías. Hay niveles. Y por antigüedad. Lo que vamos a reconocer o no, hay niveles y hay experiencias. Si a mí cualquiera me quiere decir que Servando era un mal empresario, no lo era. No lo era porque... No lo era porque te voy a decir una cosa. ¿De dónde sacó a todos los grupos que tuvo? Y que son unos grandes señores ahora. Todo el mundo ha dicho, inclusive Pilo lo ha platicado. ¿Servando Cano le dio valor a la música norteña? Pilo es un gran amigo. Él hace mucho tiempo dejó de tocar, tú lo sabes. Claro que sí. ¿Eh? Sin embargo, es una fina persona y toca bastante bien. Te vuelvo a repetir. Los señores flores. ¿Papuaca? Claro. No son un monopolio. Es gente que le ha costado muchos años de entrega. Han dado todo. Y hoy no les cuesta nomás entrega. Les cuesta entrega y les cuesta esto. Ok. Si tú lo tienes para competirle, pues aviéntate. Esto es tan fácil como lo siguiente. ¿Te conviene jalar con alguien? Jala. Y si ese no es tu peso, lo que te acabo de decir, busca tus opciones. Ve creciendo. Haz lo tuyo. Haz lo propio. Pero no digas que tiene monopolizado nada. No hay nada monopolizado. Han trabajado miles de veces más que tú. No cientos de veces. Miles de veces. México con Estados Unidos. ¿Cuántos años tiene la cultura de Estados Unidos adelante de nosotros? Cien años. Bastante. ¿Te parece nada? Bastante. Pues por eso son quienes son. Por antigüedad. Claro. Y disciplinas. Disciplinas. Sí. Y por ejemplo, ahorita que no está el viejo Sebando Cano, ahorita el norteño está todo desunido. Está un poquito desde antes. Te voy a decir por qué. Mira, los grupos somos muy chiflados. Somos muy chiflados. Me voy a quitar un poquito de ese chiflado. Porque a mí sí me ha costado todo. Absolutamente. Como compañía y como todo. Sí. Hay grupos que nos gustan a las empresas. Te digo porque ahorita estoy volviendo a ser empresa. Y te gusta un grupo y le pones un corazón. De oro. Órale, cabrón. Vamos a entregarle el corazón. Vamos a ponerle, no duermas. Chécale a ver cómo lo vas a hacer grande. Y Servando tuvo grupos consentidos. No voy a decir nombres, pero cualquiera lo sabe. Se quedaron de hacer bando porque había mejores oportunidades. Estaban estas famosas y benditas redes que al cabo no te ocupo. Y se acabó eso que los cobijaba. Que te defendía, ¿verdad? Ante todo tipo de negociación. Entonces, no estoy hablando mal de nadie. Sí. A todos los admiro. Pero una cosa es la hablada y otra cosa son los hechos. Y los hechos son los que hablan. Sí. ¿Verdad? Usted lo acabó de decir. ¿Dónde está un líder ahorita? ¿Cuál? Todos son independientes. No más el que es papá de todos, que se llaman los Tigres del Norte. Ellos no ocupan. No más por carrera. Que a veces este anda muy cansado por tanto trabajo, lo que tú quieras. No más que con la casualidad de que esos señores se dan el lujo de si quieren no tocar y la gente paga por verlos. No más por verlos pagan. No necesitan tocar. Yo sí. Necesito contar un montonal de veces el pipiripau. La verdad. Lo que es de cada quien es de cada quien. Yo no digo que la gente no ha trabajado. Lo que digo es que los artistas o los grupos a veces somos medio muy chiflados. ¿Verdad? Y cambiamos camino por vereda. Muchos. Entonces, chavos, hay que seguir una línea. Nada más. Es todo. Yo no soy quizá una persona que esté en mi momento. Exacto. Pero algo muy nuevo que me quieran contar se me hace que no. O sea, que quieran descubrirme el hilo negro se me hace que está muy complicado. ¿Verdad? Ok. Eso a lo mejor no es parte de humildad. A lo mejor será soberbia, dicen por ahí. Pero pues cada quien tiene lo que quiere y lo que trabaja y lo que construye. ¿Verdad? A mí como ya me tocó estar arriba, estar abajo, estar en medio, que Dios me diera la oportunidad de volver a crecer. Bueno, pues bendito Dios. ¿Verdad? Pero normalmente, Dios no nos da más de dos oportunidades. Así es. Yo estoy en la segunda y en el adiós de su servidor. Así es de que ya me lo me voy, raza. Si quieren disfrutarme, de vez en cuando, órale. Si les caigo gordo, como dijo aquel, cámbiale al radio. Pero todavía está joven y todavía está joven y tiene salud. Pero gracias a Dios. Pero nunca sabemos lo que va a pasar, David. Por eso, es mejor a tiempo. Mira, a mí me dicen. Me dicen. Es más, hace rato tuve una entrevista con alguien. Este, antes de venir a tu programa. Este, y me dicen, ¿qué edad tienes, señor caballero? ¿Sesenta y tres? Dijo, caray, tengo cincuenta. ¿Y se ve usted más conservado que yo? Bueno, pues eso es una bendición. No, al otro me salió uno peor. ¿Qué le dijo? Me paré con un señor público y con un señor del pueblo de la raza, ¿no? Guayabito, no fue usted pa' ahí pa' acá y empezamos a platicar. Oiga el autógrafo, el autógrafo, órale pa' ahí pa' acá. Y empezamos a platicar de, pues del país, de las enfermedades. Y no, con las enfermedades lo maté al pelado. No más que luego me dice. No, sí, señor caballero. Guayabita dice. Por eso la gente como usted y como yo. Pues ya estamos, no sé cómo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo estamos? ¿Qué edad tienes tú? Le dije. Cuarenta y siete. Le dije, no, jodido tú. Yo no. Por carajo. ¿Verdad? ¿Y todo en qué está, amigo? En la vida que nos hemos dado. Ok. En cuidarse. Fácil de entender. Por eso le pregunto. Yo le digo, ¿a lo mejor usted puede lograr un centenario? Mire, yo quiero tener lo que Dios me brinde. Lo que sí no quiero es andar haciendo papeles en los escenarios. Claro, claro. Entonces de sesenta y ocho, pero chidote todavía. Y disfruto el tiempo que Dios me permita. ¿O no? Así es, macizo. Yo creo que es mejor así. Yo no sé usted como músico a veces que ha sentido. Sin decir nombres tampoco porque luego regamos la manteca. Claro. Pero oye, gente tan grande con tantos éxitos. Y están pidiendo una ayuda para poderlo sepultar porque no hay. Pues es que a veces el músico nada más se dedica a la música y muy pocos tienen la visión de hacer un negocio, vivir de otras cosas. Pero espérate. Pero hace rato hablábamos de que muchas veces la gente minimiza la música. Te estoy hablando de gente grande, con éxitos y con todo. ¿Eh? Inclusive músicos que no quieren que sus hijos se dediquen a la música. Tú estudia, mijo, tú estudia. No te hagas como yo en la música. No. No. Vamos a suponer. Yo tengo un hijo músico. Como yo también me divorcié en un tiempo. Era muy difícil dejar al muchacho solo y enrolarlo aquí. Porque si no es fácil. ¿Verdad? Bueno. Pero llegamos a un acuerdo. Prepárese. Tenga su negocio. Quiere andarle la música. Ándate con la raza. Con tu prioridad. Porque hay prioridad. ¿Sí? ¿Qué necesito yo para estar bien? Es más, para grabar yo solo. Porque cuando los prioridades empezamos. No podíamos pagar un disco. Una grabación. ¿Eh? Ahora le digo yo a él. ¿Quieres entrarle a la música? Jefe. Me gusta mucho, dijo. Pero tiene razón. Hay gente que nacimos para ciertas cosas. Así es. Así es. Porque en esto los que sí nos gusta realmente. Estamos en las buenas. Y en las malas. Porque no nomás son buenas. Hay muchas malas. ¿Verdad? Y de todas aprendemos. Y es como todo el mundo. Adquirimos la experiencia. Y entonces ya sabemos. Que sí. Y que no. O hasta dónde. Hacemos las cosas. Ok. Señor caballero. Cuando comienzan los plebeyos. Graban su primer disco. ¿Cómo va el tiempo? ¿Todo bien? ¿Cómo va el tiempo, compadre? Campanero. Aquel hombre siempre está así ocupado en el celular. Nada más llevamos media hora de entrevista. Ah, está bien padre. Empezamos antes. Empezamos antes. Échale. Qué bueno que llegué antes, Raza. Sí. Ya levantamos un poquito. Cuando comienzan los plebeyos. Primero. Mire, para que vea que no me ven mi taco. Usted cita a la mayoría. Y nunca llegan antes. Siempre llegan. O raspando. Espérame, voy. Yo nunca hago eso. Eso es muy bueno. Eso habla muy bien de usted. Gracias. Gracias. Cuando comienzan los plebeyos. Primer disco que grabarían. ¿Cómo consiguen grabar? Según yo tengo aquí un registro. ¿Sultana? ¿O está mal? Ah, primero fue Sultana. Sí. Sí, sí. Este. Este. Pero. Pasa. Ahora está más fácil. Ahora está más fácil. Ahora grabas en donde quieras. Ah, claro. Bueno, depende de lo que quieras grabar, ¿verdad? Sí. Y al nivel que quieras grabar. Sí. Este. Bueno. Este. En aquellos años. Nosotros ya andábamos buscándolo en Pipsa. Pipsa era de Multimedios. Y ahí conocimos a un director artístico de Sultana. Sí. Es cuando andaba la banda macho. ¿Banda macho? Sí, banda macho. Con Virgilio. Te adoraba. Y aunque tu mano nunca tome. Te adoraba. Esos eran los temas de ellos. Y entonces. Pues nos veía mucho empuje. Y llórale. ¿Pero qué pasó? Lo que pasa en todos lados. Pues éramos nomás un grupo que había grabado y se acabó. ¿Verdad? ¿No? ¿Cuál era? El primer tema que grabamos ahí se llama El Marcianito. El Marcianito. ¿Se acuerda cómo iba? Les hace así. Les hace así. ¿Eh? Hay llegada aquí a la tierra. Un marciano singular. Cierren ventanas y puertas. ¿Por qué? Porque los puede agarrar. Les hace así. ¿Eh? Entonces este. Pregajosa. Fue lo primero. Luego. Pues lógicamente. Eso lo entiendes con el tiempo. ¿No? No dimos el kilo. Porque no lo dimos. Salimos de Sultana. Y nos decidimos a grabar nuestro propio disco. Y ahí empezamos. ¿Cómo era su identidad de grupos? ¿Eran grupo tropical? ¿Grupo con tintes chicanos? ¿O? Antes era si eran o chicanos o tropicales o norteños o todo eso. ¿Cuál era su identidad? Nosotros siempre fue cumbia norteña. Cumbia en el norte. No más que con teclados. Porque la cumbia norteña es con acordeón. ¿Verdad? Pues eso es lo que usted dice. Claro. Pero la cumbia es norteña con teclados también. ¿Y el tropical? O sea, es que es muy diferente. Es muy diferente. Encasillarlo. Mira, hay mucha raza que dice. Es que esta cumbia es vallenata. Este es así. La cumbia es cumbia. Y listo. Ok. Ok. Y al agregarle un teclado. El teclado que ustedes usaban. ¿Qué modelo era el teclado? Cuando iniciamos nosotros ni teclado traíamos. ¿Qué usaban o qué onda? ¿Puras guitarras? Eran de guitarras. Guitarras y bajos. Y tocábamos, por ejemplo, ¿Cómo será la mujer? Y corrido. Tinc, 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 tinc. Les hacíamos un tecladito, ¿no? Y los tocábamos, fete, ¿qué dices? ¿Usted me quiere sacar toda la sopa? No. No. Chavos. Este cago me está madreando, ¿eh? Bueno. Ahí le va. Ahí le va. Sale Javier Pasos con Viva Matamoros. Javier Pasos. Antes de arriba tomar. ¿A la par? Mmm... A la par. ¿A la par ustedes? A la par. Ok. Entonces sale con... Nacen un rinconcito cerca del mar. Vimos el tecladito, Yamaha 10. Compramos un Yamaha 10. Pero nomás tocábamos esa. Y seguíamos tocando con guitarras. ¡Ah! Echala acá a todas. Los cumbiones, ¿no? Sí. Este... Después cambiamos a un 30. Después un 45. Y hasta ahí que es el grande que yo tengo. Sí. ¿No? Así es. Ok. ¿Usted lo empezó a tocar definitivamente? Desde que estaba... Todos tocábamos ahí. Todos tocábamos. Le pegábamos al cuento unos y otros, ¿no? A mí se me ha dado un poquito más lo de la música, por lo que le digo. Me acuerdo cuando... Le repito. Cuando nos separamos, me decían mis hermanos. Que nosotros ya estamos cansados de tanto viaje y tanta cosa y tanta cantada y tanto todo. Y ya párale de tocar. Le decía, yo párale de tocar. Y esta es mi vida. Entonces... Aquí estoy, como le digo. En las buenas y en las malas y en todas. Aquí he estado. ¿Quién era el arreglista del grupo cuando comenzaba? ¿Usted es el de las ideas? Siempre. ¿Arreglista? Siempre. ¿Sabe tocar bajo? ¿Guitarra? Toca un poquito de todo. Un poquito de todo. Pero se defiende. Bajo, teclado, guitarra, poquito batería, timbales, de todo. Pero se puede aventar un jale usted en un instrumento. ¿Sabes qué? Hoy toca batería y se lo puede aventar. Fíjese que una vez grabé con un grupo norteño. Sí. Porque no llegaba el baterista. ¿Cuál sería el grupo norteño? Y para darle por su lado a usted. Grabé la cumbia esa. ¿Sabe cómo se llama la rola esa? Se murió, se murió mi alazanito. Se murió, se murió. Con precisamente con este señor Prado. De los tremendos gavilanes. Salomón Prado. Con Salomón Prado. Dios lo tenga la gloria. Y Juan Torres. Por cierto, no he visto ningún bajo sexto en toda la historia. Como el de Salomón Prado. Ninguno. Ha tenido varios. Con el que yo lo conocí. Único. Lo agarrabas tú y haz de cuenta que era una guitarrita. Lo manejabas, pero vi en dos y un cuerpazo con la caja. Brutal. No he visto uno solo de esos. Los mejores. Y hay gente que trae muy buenos. Ah. Salomón trae. Buenísimo. Los mejores. ¿Verdad? Este. Pero creo que como ese no hay en más. Se los compro. Dígame en dónde está. No, ya no hay. Pues ahí está. Ese es el problema. Entonces. Disco Sultana. No funcionó. Y. Después. Graban como. Según aquí el registro. Con. Como Demi. Hicimos Demi. Hicieron compañía. Hicimos Demi. Hicimos Demi. Después de algún tiempo. Duraron independientes. Nosotros siempre trabajamos mucho. Duramos independientes. Un año y medio. Año y medio independientes. Y empezamos a sacar nuestro primer disco. Qué calor. Qué calor. Ritmo suave y sabroso se llamaba. No. Ese es en el 80. Ese es en el 80, 81. Suave y sabroso. Es que no está el registro tampoco. No, no. Usted quiere que liga todo el historial. No me quiere dejar nada. Para que le cuente a otro. Déjame contarle a otros. No, mínimo. Mínimo. Unas semblanzas. La semblanza es breve. Vámonos al baile. Ok. Cuando ustedes ya. Iban a tocadas. Eran. Quinceñeras. Bodas. O ya eran bailes masivos. No, como todos. Quinceñeras. Bautizos. Todo. Ok. La primera tocada fue un bautizo. Y luego bodas y bodas. Y quinceñeras. Y tornabodas. Y dale. Vámonos. No iban a televisión. Lo que queríamos. Como todos los chavos. Cuando empiezan a tocar. Y tocar. Y tocar. Y tocar. La televisión vino después. ¿A qué programa llegaron a ir? Pues todos los. Los de aquí de Monterrey. Mira que bonito. Don Chucho. Y Mario Valle. Que es Codazos. Era Codazos. Chucho que Rodríguez. O Chucho. No. No recuerdo su apellido. Ok. Don Chucho. Mario Valle y Don Chucho. Con televisión. Era Codazos el programa. Se llamaba Codazos. Este. Acabo de estar con unas personas. Que no me acuerdo. Cómo se llamaba el programa. En el Canal 7. También. Andaba Vallejo y compañía. En ese tiempo. Ok. Usted no. Usted ni. Yo todavía no nací ya mi estimado. Pero. No. Es bueno recordar. La gente que ve. Ni sus papás estaban en programación. Ni presupuesto. No había televisión. Este. Entonces. Estaba eso. Mira qué bonito que era el programa. Si no ibas ahí. Pues no era nadie. Ja ja ja. Porque era el más popular. ¿Verdad? Claro que sí. Y bueno. Este. Eso fueron los programas de aquí. Ok. Los nacionales internacionales. Pues todos. Fuimos los primeros de aquí. A entrar a todos ellos. Como. Siempre en Domingo. Telerritmo. Era los más. Sonados en ese tiempo. Ajá. Este. El noticiero de Guillermo Ochoa. Los mañanitas. Temprano. Y un montón más. ¿Cómo inicia discos de Emi? ¿Qué significa de Emi? Disco Monterrey. Disco Monterrey. Disco Monterrey. No más que no. No le quitamos la T. Porque no podías decir. Demetay. Ok. Le quitamos la T. Y se quedó Demi. Disco Monterrey. Había Emi. Nosotros le pusimos. Demi. Emi. Pero la internacional. No. Demi también fue internacional. Por favor. Claro. Por favor. Claro. Pues es la verdad. Claro que sí. Sí llegó internacionalmente. Pues sí. Hasta Luis y Julián. Estuvo grabando ahí. Claro que sí. ¿Eh? Pilo. Después de que Pilo. Me aventó los trancas. Con el peor de nada. Tú todavía no nacías tampoco. Hay un disco que dice ahí. Que no suele la guayabita. No sé qué. ¿Se acuerda? Sí. Este. Me la curé mucho con eso. ¿Se había pleito entre ustedes dos o no? Ay no hombre. ¿Cuál pleito? ¿Cuál pleito? Si somos bien camaradas. ¿Pero por qué se tiraban los discos? ¿Por qué se tiraban? Yo no le tiré. Él. Él empezó. Yo no hice nada. Se quiso colgar de usted. Pero. No. No. No sé. Claro que sí. Es como si hablamos de Adán y de renacimiento. Pues es pura vacilada. ¿Verdad? Ok. A propósito. Entonces lo para mi compadre Javier. Este. De Panamá. De Panamá. Para. Para Adán de renacimiento también. Este compadre. Yo creo que aquí. Uno no puede decir este. ¿Cómo te diré? Es que no lo quiero decir. Y no lo voy a decir mejor. Sí. Porque de por sí. No vamos a marar navajas definitivamente. Son cosas del pasado. Sí. Y yo lo que te voy a decir nada más es lo siguiente. Hicimos Demi. Hicimos 30 discos de nosotros. Hicimos a la tropa colombiana. Grabamos antes que la vallenata. Los caminos de la vida. La vallenata se hizo cuando se dividió la tropa colombiana. Y muchas cosas de esas. Que sale de más de siglas. Porque luego entras en controversia con otra gente. Y todos esos detalles. Entonces mira. Yo como José José. Ya lo pasado. Pasado. Como Juan Gabriel. Es más. Tan así es que le agradezco mucho que me haya regalado el disco. Porque yo no conservo nada. Pero ustedes tienen compañía disquera. ¿Y qué tienen? No conservo nada. Yo no guardo ni fotos mías. Para que me entiendas. No guardo ni fotos mías. ¿Discos Demi? Pues estaba. ¿Nunca fueron con DLV antes de ser Demi? Mira. Mano. Yo no. No quiero. Ni con vacilo. No quiero hablar de eso. Porque. Eso para mí es un tiempo pasado. Fuimos una familia. Le debo guardar respeto a muchas personas. Y por eso no quiero hablar de eso. Ok. Te digo. Honestamente. De todo lo de Demi. Finish. Se acabó. Hoy. Es otra etapa. Bueno. Es que yo le pregunto de Demi. Porque ahí estuvieron grupos norteños. Cosa que sí. No. Pues sí. Hubo muchos. Pero. Pero. Hasta Lupe Villarreal de Los Teleros. Pues Lupe Villarreal ahí estuvo. Pero. Pero. Como te digo. Esa es una gran historia que. Que sale sobrando. Yo prefiero que se quede así guardada. Ok. Perfecto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo le debo respeto a mis hermanos. Sí. No puedo decir nada. Que. Pues que luego puede lastimar alguna. Dignidad de alguien. ¿No? Mejor así la dejamos. Pero. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Y tú pregúntame de mis preveyos. Y yo de mis preveyos. Pero ya te dije casi todo. Hay más. Pero. Esa es la otra etapa. Ok. ¿Sale? Perfecto. Esto lo vamos a dejar así. Como le hice con el profe Charlie. Le mando un saludo por aquí por tu medio al profe Charlie. Un abrazo al profe Charlie. El profe Charlie me quería grabar como cinco horas. Le dije Charlie vamos a aburrir a la raza. ¿Usted qué? Entonces fíjate. Hicimos dos programas bien chidos. Que levantaron un chorro de. 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 De millones ¿no? Bueno. Pues yo no sé si millones. Lo que sí te digo es que otra vez me entrevisté a una persona con un tecladito así. Y en dos días tenías 50 mil likes. ¿En pandemia? Ahorita. 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 Hace un mes lo hice eso. Ajá. En pandemia no. En pandemia todos tenían mucho vuelo. Todos teníamos vuelo. Ahorita es donde los quiero ver hijos de la guayaba. Ahorita. Ahorita pesa subir. Ahorita. Sin embargo. Este. Estoy de acuerdo contigo amigo. Que. Si hacemos otra etapa la vamos a disfrutar bastante. Porque todavía hay mucho que decir. Lo que nos va a faltar y nos falta es. Tiempo. Y salud. Salud todavía ahí. Salud. De la buena. De la buena. Ah no. No. Esa es otra. Esa. Esa. Voy a ir con mi compadre Zagar. Jajajaja. Usted no ha ido con Zagar. ¿Mande? No ha ido con Zagar. Nunca fui. Fíjate que estuve. En un programa hace poquito. Y estuvo muy bueno. Porque estaba Zagar. Y estaba. Este. Mi amigo el perro Guarumo. ¿Verdad? Y. Pues estuvo bien chido. Pues. Comediantes y. Y hablando de historias ahí. Si. Así es de que. Así es la cosa. Oigan. Mi estimado. Ahí le va. Ahora si preguntas bien. Ya ha enfocado plebeyos. Porque se dice que no quiero hablar de temas controversiales. Primer trancazo de. De plebeyos. ¿Cuál? ¿Cuál fue? Fuerte pipiripao. Pipiripao. Ahí se dieron a conocer. Ese es el papá de los pollitos. Nosotros. Pero cuando llegó el pipiripao. Teníamos ya. Diez estados de la república mexicana. En primer lugar. Con el chin chin. Diez. Estados de la república mexicana. Quiere decir. La tercera parte de la república. Ven a bailar. El chin chin. Si no lo bailas. Te doy chin chin. En primer lugar. Como independientes también. No tienen disquera. Más que la suya. Por eso. Todo se viene para acá. Para ustedes. Pues. Pues si. Disco de oro. Pues como se lo comprueba. Nosotros nunca fuimos chiflados. En andando haciendo discos de oro y todo. Es más. Hace día me estaba riendo de. De peso ploma. Que le pagaron dos millones ochocientos mil dólares. Cuando yo vendí más de dos millones de discos en un solo año. Si llevaban el conteo de ventas de discos. Entonces. De que me quieres hablar. Sacábamos de cada disco cien mil. De salida. Entonces como que. Me río. Porque le pintan muchas cosas a la raza muy tremendas. Si. No. Pues yo voy a decir que me pagaron veinte millones. No. Pero ahorita no hay que decir nada. Porque ahora pensé que estás bien papeado. No es cierto raza. No estoy papeado. Nomás jalo. Ok. Jajaja. Entonces. Todo era para los hermanos. Para la compañía de ustedes. Era para seguir haciendo. Y seguir haciendo. Cosas. Y no quiero hablar de más. Porque vamos a caer en la compañía. Y yo no quiero hablar ya de eso. Platicamos. También usted que tenían un salón de bailes. Ah. Lo hicimos una vez. Pues porque. Habíamos crecido tanto que. Pues no había donde entrar. Realmente. No podían ir al casino. Arnón. Los Nicolás. No trabajábamos con ellos. Ni ellos con nosotros. Pero. Lo requerían aquí en Monterrey. Aquí en esa ciudad. Claro. Pero. Este. Para hacer un evento de eso. Pues. No había lugar donde meternos. Sabía. Metíamos miles de gentes. Ajá. Es más. Creo que. Que fuimos de los primeros. A meter las 17 mil gentes. Que eso no era fácil. En esos tiempos. Y el primero aquí en Monterrey. Fue Freddy Martínez. Ni siquiera grupos de aquí. Freddy Martínez. No. Freddy Martínez fue el primero. En la expo. En la expo. Y te lo puede decir cualquiera. No estaba observando. Dios lo tenga la gloria. Pero él te lo puede decir. Te lo podía haber dicho. ¿En qué año? Más o menos. En los setentas. Apenas empezábamos los proveedos. Siete, seis. Por ahí. Siete, siete, siete. Entonces. Las cosas como son. ¿Me entiendes? Por eso. Esto. Pues no hay que andar a veces. Diciendo cosas que no debes decir. O pedir para acá. A pesar de que yo sea hablador. Pero. Si hay que reconocer los lugares de cada quien. ¿Cómo se llama el salón? Como te voy a decir. Que no ha habido ídolo más grande que Rigo Tobar. No lo ha habido. Ni lo habrá. No sé si lo haya. Bueno. Para lo que hizo Rigo Tobar en su tiempo. No ha habido ninguno. Lo de llenar todo el río. Le ponte el papa. Pues gratis. Lo llena un montón de raza. ¿Verdad? Claro. Y con ese peso. Ya si no lo llenas es que estabas frito. Manito por favor. Ok. Pudiéramos hablar de muchas cosas. Podríamos hablar. Del evento de los buquis. Que son mis amigos de hace mucho tiempo. Claro. Este digo que son mis amigos. Porque nos tratamos muy bien en nuestro tiempo. ¿Verdad? A lo mejor somos conocidos nada más. Pero oye. Eres los buquis. Te empiezan a anunciar un año antes. Pues te castiga Dios. Si. Si no llenas el estadio hermano. Por favor. Si. Con esos éxitos. Y un año antes diciendo que vienen los buquis. Si no lo llenas es que estás frito. Estás. En dos calles. Pino Suárez. Y doblado. Pues me da risa compadre. Ok. ¿Estás de acuerdo? Sí señor caballero. Así es. Porque si vienen los buquis. Si no lo son esos más que a una semana. Pues no va a haber ese furor. Claro. Tiene que ver. Tiene que ver un marketing. Dicen que soy muy hablador. Y sí soy. Pero soy realista. Señor caballero. ¿Cómo se llama el salón de ustedes? Centro Social Las Torres. Las Torres. ¿Dónde está ubicado para que la gente se pueda acordar? Ah ya. En Lázaro Cárdenas. Ahora hay un pollo loco allí. Estado grande. Hay un. Pues le metimos nosotros once mil nomás. Cada cuándo tocaban ahí. Afuera había dieciocho mil. Y adentro había once mil. O sea. Faltaba. Faltaba espacio. La raza era muy habladora. Muchas razas decían. Ah es que metimos cien mil. Pues no es cierto. ¿Eh? Y luego cuando les caía hacienda valían queso. Tampoco. Pues sí ¿no? Para mejor ser honesto y fue esto y listo. Y ya. Nada más lo que es y ya. Nosotros no hicimos muchos bailes. Hicimos nomás los que ocupamos. Tuvimos a Mildes. Tuvimos a Los Vázquez. Tuvimos a Rigo. Nosotros tres veces. Y bye. Lo vendimos. Adiós. Y ya. Se acabó. ¿Por qué no le siguieron? Era complicado mantenerlo. No nos interesaba. ¿Se enqueceraban? No nos interesaba andarnos peleando. ¿Para qué? ¿Entre ustedes o entre la? No, no, no. Los bailes. ¿O las empresas? ¿Para qué? No había necesidad de eso. O sea las compañías que hacían bailes. Claro. Podían competir contra ellos. Muy fuerte. Pues. Ellos te lo pueden decir. Yo no puedo decir nada. Ahorita no compito con ellos. Pero en ese tiempo. Les competí. Y les dio guerra. Digo. Para hacer una compañía de disquera. Hacer una compañía de bailes. Contra los cantos que había en ese momento. Compadre. Hacían ruido. Pues claro que hacíamos ruido. Como hay otros que hicieron mucho ruido también. Y que siguen siendo una empresa muy bonita. Que es la de Los Chaves. Los Chaves. Que ahora es Remex. Disco Sabinas en su momento. Que merecen todo mi respeto y toda mi admiración. Como. Como Oscar. O sea. Hay niveles. Y es lo que te digo. Uno no puede andar este. Poniéndose las patadas con Sansón. Hay que tener el peso. Si. Y no se trata de ponérse las patadas con nadie. Se trata de hacer tu camino. Si este camino. Está bloqueado. Empieza a ser el tuyo. Por otro lado. Fue lo que hicimos los prebellos. Si aquí no se puede. Pues hay que construir el tuyo. Mi abuelo me decía. En paz descansa. Mire mijito. Si usted tocó una puerta y no le abren. Váyase a la que sigue. Se le acabaron las puertas. Construía su puerta. Se acabó el asunto. Que anda batallando. Fue lo que hicimos los plebellos. Que hicieron los plebellos. Construir lo nuestro. ¿En qué aspecto? Lo que teníamos que hacer. Discotecas. Compañía. Todo lo que necesitábamos. Lo hicimos. Que no competieran con los que ya estaban así fuertes. Claro. Nosotros no nos sentíamos competencia. No claro. Pero ellos si los veían como competencia. Por eso. Pero nosotros no. Nosotros buscábamos nuestro camino. Para llegar a un lugar y lo logramos. Y lo hicieron. Pues todavía como el pipiripau. ¿Tú cómo ves? Excelentemente bien. Todavía me lo siguen grabando. Todavía me siguen grabando la vecinita. Y también la de hola que tal. Bueno. Esa. Ahí se la expresé un poquito. Para que se hagan famosos. No. Al grupo de lo hay. No hablan de crea. No te crean. Con secreto. Secreto. Muy camarada los señores. Pero bueno. Amigo no te quiero dejar. Pero ya tengo la otra cita. Camaradas. Cuídense. Los veo la próxima vuelta. Y luego seguimos. Si quieres que te hablen de la compañía. Necesito hablar con otro de mis hermanos. Tres ya fallecieron. ¿Quién queda que pueda platicar de la compañía? Investígalo. Y si te quiere hablar de la compañía. Que él te hable. Yo no voy a hablar de la compañía. No. Yo no quiero hablar de mis hermanos. Quiero. Respetar nuestro tiempo. Todo lo que tuvimos. Lo que vivimos. Y por el lado musical. Y respetar a mi familia. Y por el lado musical. ¿Qué tiene? ¿A qué grupos apoya usted? Dentro de la compañía. Para grabaciones. Sí. Con lo mismo. Es que usted es un musicazo. Y quisiera. No. Yo apoya mucho. Pero yo te puedo hablar. De mi vida. De lo que hice. Mi proyecto. Para acá. Bueno. Lo de atrás. Quiero que se quede. ¿Dónde está? Bueno. De su proyecto. Actual. Usted es independiente de sus hermanos. ¿En qué momento? Yo a usted le voy a decir una cosa. Yo lo mío lo empiezo a sacar en enero. Si gusta en enero. Le empiezo a mandar. Lo que yo vaya sacando. Ahí le va. Órale. Y entonces tendrán tema. Ellos que hablar de mí. Ok. Del tiempo que me conocieron. A la fecha. Nada más. Yo creo que ya para mis 63 años. Este. Soltarme el pelo de más. O hacerme un chongo. Como que ya no funciona. ¿Verdad? Y no quiero hablar de nadie. Que no sea mi agrupación. Que hoy tengo. Listo. Perfecto. Lo que pasó. Pasó. Perfecto. ¿Verdad? Me parece perfecto. ¡Oh! ¡Vámonos! Excelente. Ya está. Gracias. Un gusto que haya venido aquí. A la bravata. Y eso es lo que se pudo. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Un saludo. Gracias. Un saludo.